A ver, a ver, a ver, a ver, que está pasando aquí Pues si wey, no mames Bueno, se han saludado, parece que la cosa va bien, ¿no? Hay ahí simpatía, vamos a ver cómo continúa esto Y a mí que me importa $168 5 Está bien, tranquila, como lo ordenes su majestad Doce segundos después ¡No mames! ¿Neta? ¿CHEES? Me vale madres Más, no me va a perder, nada Es que no sé si reírme o llorar Es que es que Con entrenamiento puede ser un X-Men Detalles señor, usted no se fije en los detalles Bueno No pensaba que esta mierda iba a funcionar Y pensar que perdí tantísimo tiempo Es broma, aunque no me van a negar que es cierto Es un dato muy importante Yo la verdad es que necesitaba saberlo Ahora puedo dormir tranquilo Bueno, no me va a quedar bien Sobre la vida ¿Qué acababa de pasar? ¿Vale? 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 Buena pregunta hermano Buena pregunta Amor . . . . Esa detective es la pregunta correcta ¡Ay! ¿Cómo lo supo? ¡NANI! Ah, ok Sí, supongo que debí haberlo imaginado antes ¡Qué pedo! ¡Sí, acepta la oferta! ¡No! ¡No! ¡No mames! ¡Ese cabrón sí se pasa de lanza! Tengo razón, pero tienes razón Mira lo que hiciste, Barry ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Perdón, esto no es para tomárselo a broma ¿Y ahora qué va a hacer? Ya lo sabrás En efecto, ganó el cine Ganó de cinema ¿Un cigarrito no tendrás por ahí, hermanito? Ay, ya sé lo que tienes La palabra con A Sí, anemia ¿Qué? Todo esto es una exageración Ah, qué, 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 qué está pasando aquí Muñecota Miren nomás Miren nomás Qué mujerón Cosa bien hecha ¿Qué? ¿Es neta? En serio, no, no sé qué decir Es que todo fue tan rápido, güey Uy, qué mujerzota tan hermosa O sea, en serio Se lo hicieron O sea, está hermosa Dios santo Sin duda esta historia no se puede volver más loca Yo digo que no ¡Suscríbete al canal!